El día de hoy tendremos un testimonio muy interesante para que no le cambie y se quede escuchándonos. Ya tenemos aquí a todo el equipo Herbol. Buenas noches, Dulce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Espero que todos se encuentren muy bien. No se lo pierda porque este testimonio va a estar muy interesante. Esta paciente en quince días vio muchísima mejoría. Entonces, no se lo pierda. Para invitarlo nuevamente a la conferencia que vamos a tener ahí en el consultorio este sábado veinticuatro de septiembre. Sábado veinticuatro de septiembre a las diez de la mañana en punto para que sea puntual y ocupe un buen lugar. Ok, muchas gracias, Dulce. Buenas noches, Karen. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy contenta de poder estar con ustedes en este programa, de poderles presentar este testimonio que de verdad está padrísimo porque en quince días ya sentir una mejoría es verdaderamente rápido, así que no se lo vayan a perder. Agarre un papel, una pluma para que pueda notar todo lo que pasó con este testimonio, con qué se curó, qué jugos tomaba. Y así es, pues invitarlos igualmente a la conferencia. Ahí en el consultorio, recuerde que estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número ciento siete. Calle Manuel Doblado, número ciento siete, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calle Madero y cinco de febrero. Si usted viene por el boulevard Adolfo López Mateos, va a dar vuelta en la calle Libertad. Esta calle dos cuadras adelante se convierte en la Manuel Doblado. Recuerde que este sábado veinticuatro es nuestra conferencia a las diez en punto, totalmente gratuita. Pero no también nuestros horarios de atención para la consulta es de lunes a viernes de nueve de la mañana a siete de la noche con horario corrido y los sábados de nueve de la mañana a dos de la tarde. Si usted tiene alguna duda, puede marcarnos ahí al número telefónico. Es el siete trece cero cuatro nueve uno, siete trece cero cuatro nueve uno. Y ya tenemos en la línea al experto en naturismo. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Dulce, Karen, y lo más le quiero decir aquí a nuestro querido público que se animen a aprovechar la oportunidad. La oportunidad es ahora. Mire, si va caminando un hombre ahí en la calle, vamos a poner un hombre cualquiera, yo, por ejemplo, y se encuentra una mujer muy guapa, muy atractiva, muy interesante, muy femenina, vamos a suponer Nicole Kidman, tiene uno que sacarle el teléfono, tiene uno que dirigirse a ella, presentarse, tiene que ser así. Y si no aprovecha uno la oportunidad, jamás la va a ver en contra de su vida. Así es. Mire, la oportunidad es ahora, es el momento. Tenemos ahí la malteada Airball que sirve para bajar de peso, sirve para bajar de peso. Es espectacular la malteada. Si la compran en el consultorio, si compran cinco, le van a hacer cuarenta por ciento de descuento. Pero si compran diez, les van a hacer cincuenta por ciento de descuento. Y van a ganar un dineral con todo lo que pueden vender y ganar de lo de la malteada. Pero luego les platico de eso. Vamos con el testimonio, Dulce. Adelante, Lupita, Karen. Muy bien. Y ya tenemos en la línea nuestro testimonio. Vicky, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Cuál es? ¿Nos puedes repetir tu nombre, Vicky? Sí, a Victoria Medel. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, bendito día. Bienvenida a este tu programa, Vicky. Sí, muchas gracias. Platícanos, ¿cómo fue que llegaste a nuestro consultorio? ¿Quién te recomendó con nosotros? Yo llegué ahí porque me llevó uno de mis hijos. Sé que mi hijo escucha el programa. Ya tenía tiempo que decía que me iba a llevar y que me iba a llevar. Yo le dije que sí, pero pues no nos habíamos dado la oportunidad hasta que yo ya llegó en la mañana y me encontró y me vio cómo estaba. Dice, no, ahorita nomás almuerzo y nos vamos. Almuerzo y ya me llevó. Oye, ¿tú qué enfermedades tenías cuando llegaste ahí con nosotros a Érbol? Pues el bares, pero me empezaron a hacer como unas ámpulas y me reventaban y me salía un agua perrejosa y amarilla. Y esa me provocaba que ahí donde me escurrían me volvían a salir más granos con muchísima comezón. Mucha comezón que no aguantaba y llegué yo a agarrar un cuchillito de ceñeta para rascarme porque no aguantaba la comezón. Ok, Vicky, también quiero que le digas a toda la gente que te está escuchando lo de tu búlcera en la pierna. ¿Cómo tenías tu piel? Cuéntanos. Se me empezaron a poner muy negros lo que fueron los tobillos. Y ya de ahí fue de donde me empezaron a abrir. Yo me ponía, me gastaba una botellita de alcohol de a cuartos diario en la noche porque las llenaba, empapaba pedazos de algodón y me ponía para poder dormir. Y ahorita no, pues ya en estos 15 días ya no uso nada de eso. Ya no me pongo nada, ya mi pie ya me cerraron todos sus granos. La comezón ya se me quitó. Ya no tengo nada de eso y estoy muy contenta. ¿Cuánto tiempo tenías con esta enfermedad, con esta comezón, con el salpullido que tú tenías, Vicky? Bueno, lo del bar es que ya me empezaba a dar comezón como unos 20 años. Pero después de eso, hace como unos 3 años, me dio lo que fue la mitad de la cara y todo el cuello. Después se me quitó y me dio la espalda. Después se me quitó y me dio en los brazos. Y últimamente lo tenía en el pie. Pero ahí ya fue más fuerte porque cada vez que me iban saliendo, me iban saliendo más fuertes la comezón. Muy bien. Y quiero que le menciones a la gente, ¿cuánto tiempo tienes con nuestro tratamiento? 15 días. Fíjate, en tan solo 15 días y 20 años con esto que sentías, con estos padecimientos, pues fue bastante rápido tu proceso, la curación. Pues me da mucho gusto, Vicky, escuchar que tan poquito tiempo con el tratamiento ya te hayas sentido muchísimo mejor, que hayas tenido una mejoría muy, muy grande. ¿Tú te acuerdas de los jugos que te dieron? ¿Con qué te curaste? Este, sí. ¿Nos puedes decir algunos? Bueno, para empezar en la mañana me tomaba el de naranja con plátano. Me tomaba también uno de, que todos me estoy tomando, de ver, el del perejil, uno de tuna, el que lleva los siete limones, los tres dientes de ajo, el perejil, la pita de chile de árbol, tantita sal, el jugo de jitomate, pues nada más. Parece que son esos, y las gotitas, las gotitas que me estoy tomando también en el último jugo de la noche. Así es, los extractos de plantas que te recomendamos ahí en el consultorio, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué cambios notaste en estos 15 días? ¿Qué diferencias notaste? ¿Cómo? ¿Qué diferencias, qué cambios viste en estos 15 días con el tratamiento? Uh, pues, en primer lugar, este, pues mucha alegría, mucho gusto, porque yo sí, la verdad, pues yo ya lloraba por mis pies. Yo tenía mucho miedo, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues ya estoy bien contenta, ya estoy muy feliz, y pues me siento muy a gusto, estoy contentísima. Pero tú nos comentabas, este, la semana que fuiste a consulta, ¿cómo sientes tu piel ahora? ¿Te acuerdas en tus brazos que nos decías que la sentías un poquito reseca? Ah, sí. Lo que pasa es que la tenía, la tenía, este, dormida. La tenía dormida, la sentía bien gruesa, y se me, se me veía, este, como cortada, pues. Y las, y las venas las sentía yo, este, al tiempo de caminar, sentía como si hubieran sido resueltos, como que me las estiraban. Y es por lo que no podía caminar, y ahorita ya mi piel, ya la siento suavecita. Ya, ya tengo un lunacito, nada más, que es el único que lo siento, pues, todavía, pero, pues, ya está bien chiquito. Y ya mi piel, ya, ya bien, ya, es más, ya, de ayer a hoy, ya sentí más mejoría mi piel, porque ya hasta me lo agarro y ya lo tengo suavecito. Ay, qué bien, qué padre, en quince días, pues, viste bastantes, bastantes mejorías. ¿Y qué te, qué te dicen tus familiares? ¿Cómo te ven ahora? Pues, ahorita, aquí nada más mis hijos, porque, con, con mis hermanas me he ido con, porque, pues, no podía caminar. Pero aquí, pues, más que nada, dos de mis vecinas, que ya me dieron que fui a la tienda, y me preguntaron que ya una de ellas que debe darle una tarjetita, porque dijo que quería ir. Y son las que me han dicho, porque ya me habían visto cómo estaba de mis pies. Y me dije, ay, pero qué aliviada. Y una de ellas, le digo, me dijo que le dio una tarjetita, el domicilio, le dije, no, ahora que fui a consulta, le digo, me traje unas tarjetitas, le digo, luego se las voy a dar. Nada más que no se las he dado. Pero, pues, más que nada, esas personas que me vieron, y ahora que me vieron, que me vieron cómo estaba, y ahora que ven cómo estoy, no, pues, también se alegraron mucho. Les dio mucho gusto. Platíquenle, por favor, aquí al público, ¿con quién del equipo Airball se atendió? Fue con Lupita y Alejandro. Uy, pues, qué equipazo, pues, por eso la curaron tan rápido, pues, es que, así entre dos, no, pues, así, es trampa, es trampa. No, y pues, la atendió Lupita, pues, así, hasta yo me curo. Qué bueno que haya tenido esa suerte. Sí, sí, sí. Oiga, ¿y qué opina de todo el equipo Airball? ¿Cómo la atendió Lupita al doctor Alejandro? Quiero que sepa que el doctor Alejandro es mi hermano mayor, ¿eh? Ah, sí. Sí, 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 es el mero mero. Ah, pues, a ver, cuando me, me toca conocerlo a usted. No, todos muy bien, muy saludadoras, muy, muy, muy bien, todas, hasta la amistad que andaba haciendo ahí el aseo también. Sí, todos, el equipo Airball son muy amables, todos, todos. Sí, todos muy, muy, muy amables, y le doy gracias a Dios que, porque haya ido ahí, ¿verdad? Todo por mi hijo, porque mi hijo es el que hay en el programa todos los días. Oye, Vicky, ¿y con este tratamiento bajaste de peso? Sí. ¿Cómo cuántos kilos llevas? Pues es que el primer día no, no me pesaron hasta la semana pasada que sí, pero yo como dos meses me había pesado y pesaba 71 kilos. ¿Y ahorita cuántos pesas? Este, ¿qué? 69 y algo, no recuerdo tanto. Como dos kilos más o menos, muy bien. Pero sí bajé, sí. Oye, ¿y qué estás comiendo ahorita? Ahorita he comido, bueno, hoy fue el día que me tocó mi sandía y mi manzana. Pero de comida, he comido lentejas, gervantos, frijolitos, aguacate, nopalitos, calabacitas, zanahoria, cayote, cocido. Oye, ¿y volverías a comer como comías anteriormente de llegar ahí al consultorio? ¿Cómo? ¿Volverías a comer lo que normalmente comías antes de entrar a este tratamiento? Ay, no. Muy bien, qué bueno, Miki, porque también de eso se trata el tratamiento de cambiar los hábitos de alimentación. Y qué bueno que tú te diste cuenta que esta es la solución. Ay, sí. Oye, Miki. Ya no volvería a comer como antes. Le dicen que se me antojan las cosas. Pues le digo, bueno, se me antojaste algo de comer, pero yo me quiero aliviar, le digo, y tanto que más que nada que quiero estar bien. ¿Verdad? ¿Se le hizo caro el tratamiento que damos nosotros ahí en Nervul? No. No, no se me hizo caro porque antes ya había andado gastando más, comprando pues cosas así de naturita, pero, pues porque me decían, ponte el pie con este jabón, que él ponte esa crema y así nomás porque me decían iba y yo los compraba. Y pues no, yo decía, no, yo sí estaba en que me hacía falta, pues algo tomado, no nomás juntado, ¿verdad? Pero pues tomado no me animaba yo a que me respetara alguien así y que me tomara, ¿no? Yo le decía yo, pues el jabón, a ver si me compongo, pero pues no. Después le digo, no, pues Carmen, no, no se me hicieron para, para lo que, para lo que yo estoy sintiendo, me alivio, pues, pues no. Le agradezco mucho que, que nos tomara la llamada, que confiara en nosotros. Mire, lleva quince días, yo sé que va de maravilla, pero siga con el tratamiento, sigue yendo con Lupita, sigue yendo con cualquiera de nuestros compañeros, Dulce o Karen. No, no se despegue del tratamiento para que sane al cien por ciento. Le agradezco porque nos acaba de iluminar el programa, nos acaba de bendecir, hombre. Gracias. Oye, Vicky, ¿tú tomabas algún medicamento? ¿Para eso de lo del variz? ¿Para todos los padecimientos que tú tenías? Ah, este, estaba yendo con unos doctores, pues con los de los cienes, que porque es más barato, pero pues todo modo, la medicina me salía cara y no, no miraba, nomás me decían, cuídense porque le va a llegar, le va a poder llegar hasta el hueso y entonces ya va a ser muy peligroso. ¿Y qué puedo comer? Les preguntaba yo, ¿y qué debo de comer? No, coma todo. Saben que yo me detenía, todo lo que eran las carnes y todo eso, y yo no como esto. Pero era porque yo no los quería comer, pero ellos me decían, todo, todo, puede comer todo. Pero habían comidas que cuando yo comía algo así, yo les decía a mis hijos, no, yo veo que con esta comida me hace daño porque siento que me pulsa, siento las latidas más fuertes. Claro que sí. Bueno, y si usted, como Vicky, quiere mejorar sus hábitos de alimentación, quiere curarse, quiere estar cada vez mejor, lo invitamos a que acuda a nuestro consultorio, que esté ubicado en la calle Manuel Doblado, el número es el 107 en el centro de León, Guanajuato. Calle Manuel Doblado, número 107 en el centro de León, Guanajuato. Si usted se ubica por el Boulevard Adolfo López Mateos, busque la calle de Libertad, y la calle Libertad es la misma que la Manuel Doblado. Dos cuadras adelante se convierte en Manuel Doblado, nosotros estamos ahí enseguida en el 107, entre la calle Madero y la calle 5 de Febrero. Estamos para atenderle de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde en horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio, por si usted tuviese alguna duda, alguna pregunta, el teléfono del consultorio es el 713-0491, se lo repito, 713-0491. Ahí la va a contestar nuestra secretaria, y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, recuerde que este programa es para usted. Entonces, si tuviese alguna duda de su salud o de los costos del tratamiento, de la consulta, con mucho gusto la vamos a atender, y las preguntas sobre algún padecimiento se las vamos a contestar por este medio. Los invitamos también a nuestra conferencia, que va a ser este sábado 24 de septiembre, sábado 24 de septiembre, a las 10 de la mañana, para que esté ahí puntual, es totalmente gratuita. Las conferencias anteriores, hemos hecho unos ejercicios de meditación, vamos a ver qué sorpresas nos tiene para esta conferencia el doctor Luis. Uy, no, van a ver, agárrense, agárrense, porque les voy a decir unos truquitos para cómo hacer dinero, y cómo multiplicar el dinero. Miren, a mí me ha costado un, me ha costado sudor, sangre, y hasta lágrimas, caray, aprender a ganar dinero, ¿verdad?, y a invertirlo. Me ha costado un trabajo, no tienen ni idea, no tienen ni idea, pero yo les quiero pasar esto al costo a todo el público, gratis. Lo tienen que hacer en la conferencia, el que no vaya se lo va a perder. Las oportunidades no son para todos, ¿saben? Eso me costó mucho trabajo entenderlo, me tardé como 10 años en entenderlo. Las oportunidades no son para todo mundo. Suena un poco cruel, suena un poco injusto, pero es verdad, y así tiene que ser. Las oportunidades no son para todo mundo, es en el momento adecuado, y el que la aproveche tendrá todos los beneficios de la oportunidad, y el que no la aproveche, alguien más va a llegar y la va a aprovechar. Si usted no llega a la conferencia, alguien más va a ir y va a aprovechar todos los conocimientos y experiencias y truquitos que le voy a decir. Pero si usted no va porque se quedó dormido, pues lástima, lástima, porque se perdió la oportunidad, no le interesa mucho tu salud, o no le interesa mucho ganar más dinero, ¿quién sabe? Bueno, pues vamos con la entrevista, creo que ya terminamos con nuestra queridísima paciente, que, hombre, nos acaba de alegar el día. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Vicky, de verdad te agradezco mucho que te hayas tomado un poco de tu tiempo para contestarnos, y pues para platicarles a todo nuestro público de tu experiencia, y para motivarlos para que vayan a nuestro consultorio y se animen a cambiar su estilo de vida. Muchas gracias, Vicky. No, pues no hay de qué, gracias a ustedes. Que pases buenas noches, hasta luego. Sí, buenas noches. Hasta luego. Sí, hasta luego, buenas. Y tenemos ya algunas preguntas aquí en lista para hacerlas al público, nos las ha pedido el público. Vamos a contestarlas, sí, adelante. Ok. Carmen nos pregunta que qué es bueno para el zumbido de oídos. Las envolturas de agua fría, le voy a decir cómo se hace, mire, consigue ahí el cepillo de lechuguilla en el consultorio, el cepillo de lechuguilla en el consultorio ahí en Herbol, pero se cepilla fuerte, fuerte todo el cuerpo en seco, y luego haga una sábana, la mete en agua bien, bien fría, la exprime y se envuelve todo el cuerpo desde las axilas hasta los pies, y encima se pone una sábana seca, y luego una cobija para que vaporice durante 20 minutos. Sé que lo que le estoy dando se me ha descabellado, y uno va a decir que tiene que ver la piel con el problema del oído, pero tiene muchísimo que ver, aunque no lo crea, muchísimo que ver. Hay que desintoxicar muy bien los riñones, hay que desintoxicar muy bien los oídos. El zumbido casi siempre es porque está alta la presión arterial o porque está tóxico el oído, tóxico. Hay que tomar mucho jugo de pepino con jícama y que le pongan un poquito de melón diario, diario, diario. No comer carne, no comer pollo, no comer pescado, no comer salchicha, no comer jamón, no comer nada de tóxicos ni venenos. ¿Qué es bueno para el colesterol, triglicéridos y el dolor fuerte de cabeza? Nos comenta la señora Patricia. Pues bueno, generalmente puede ser que el dolor de cabeza tan fuerte que tiene sea también por el colesterol elevado y los triglicéridos elevados. Que se tome un jugo de naranja con opal, manzana y vamos a ponerle cuatro cucharadas de avena. Ese es muy bueno para bajar niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. La hierba del sapo, el té de la hierba del sapo le ayuda muchísimo que se haga un litro. Nosotros ahí tenemos en el consultorio, tenemos este té a un superprecio. Hay que poner dos cucharadas de té de la hierba del sapo en un litro de agua, se hierve cinco minutos, se cuela y hay que tomarse durante el día como agua de uso. Así es, también cambiar los hábitos de alimentación. Es muy importante que los cambiemos, que dejemos las harinas refinadas, que dejemos pues las bebidas más sucaradas, que dejemos los refrescos, todo lo que nos hace daño y cambiar nuestros hábitos de alimentación. Comer más frutas, comer más verduras. Si usted no sabe cómo cambiar los hábitos de alimentación, ahí en el consultorio tenemos un recetario muy muy bueno que le va a funcionar bastante. Son recetas muy fáciles, los alimentos son muy accesibles. Tienen un precio, bueno, magnífico este recetario. Les va a encantar este recetario, no se van a arrepentir de adquirirlo. Lo tenemos ahí en el consultorio, en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Muy bien, gracias Karen. También la señora Araceli nos pregunta, ¿algún remedio para la infección vaginal? Mire, para ese problema de las infecciones vaginales, se quita rapidísimo. Es muy bueno hacer los baños de asiento, sentarse en una tina con los pies por fuera y el agua al nivel del ombligo. Con agua bien fría, que le echan unos 10, 15 hielos. Y le agregan una taza de vinagre de manzana. Del más barato que encuentre, no importa, de ese está bien. No es para tomárselo, es para matar al bicho que está ahí lastimando. Casi siempre es un hongo, que es cándida. Es una comezón terrible y a veces da una secreción blanca como si fuera, casi como leche o como crema, algo así. También exige mucho los óvulos de sábila. La sábila agarra muchas pencas de sábila y le quita la parte babosita, la parte verdecita de adentro, el gel. Y hace hasta que se haga un litro o medio litro. Lo mete eso al refrigerador, en un envase, y entonces ya sale una consistencia dura de este gel de la sábila. Ya no está líquido, ya está más sólido. Haga una cucharada de eso y se hace una especie de óvulo. Se introduce por la vagina todas las noches y hasta que se cure el problema. Hasta que se cure el problema. Y muy frecuentemente la pareja sexual también tiene el daño. Entonces, él también tiene que atenderse. Y mejor aún, que vaya al consultorio. A veces nos puede decir nuestra compañera Dulce o Lupita, que nos diga, Lupita, ¿dónde puede atenderse toda la población? Sí, así es. Gracias, doctor. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107. Acuérdense, calle Manuel Doblado, número 107. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, con horario corrido para que nos visite. Otra de nuestras preguntas es, Yasmin nos las hace, ¿qué es bueno para el dolor e inflamación en el estómago? Hay que ponerse una compresa fría ahí en el estómago. Vamos a meter una toalla al agua bien, bien fría. Si le podemos poner unos 10 hielitos, mucho mejor. Hay que exprimirla muy bien y ponérnosla en el estómago toda la noche. Encima, ponte una toalla seca para que la toalla fría pueda desinflamar. La seca es para que no te vayas a mojar tu ropa. Ay, duérmete con ella, no pasa nada. Y al día siguiente te la retiras. También lo que nos va a ayudar mucho es la manzana. Puedes licuar un vaso con la manzana y te lo tomas diario, un litro diario. Esto va a ayudar mucho con la inflamación, pues, de tu estómago. Oiva, también va a mejorar mucho tu digestión porque seguramente es por una mala digestión. Quiero aprovechar para felicitar a Lupita y al doctor Alejandro por el súper testimonio que presentaron. Y de una vez a todo el equipo Herbol, a Dulce, a Karen, que han presentado unos testimonios todos impresionantes. No hoy, pero otros días. Y también vale la pena externar la felicidad a todos. Y también a mí mismo, porque yo también me esfuerzo mucho por trabajar muy bien. Bien, mire, una cosa muy importante que le quiero decir aquí al público es que ahí tiene que reírse. Ríase todos los días, cuente chistes. Todos los días tiene que reírse. Y si ya son las 10 de la noche y todavía no se ha reído nada, entonces busque un libro de chistes y leas unos 2, 3 hasta que se ría. Es importantísimo reír diario. Muy importante. Si usted no se ríe de la vida, la vida se va a reír de usted. Así que ríase. Diga, ja, 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 ja. Je, 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 ja, 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 ja. Usted así dígalo, aunque los demás digan que están locos, aunque los demás le digan eso, ni los locos son ellos que no se ríen. Usted ríase, diviértase, se alegre, se alegre, diviértase, diviértase. Cada adversidad que se presenta en la vida, cada problema, cada vicisitud es para levantarse. ¿Por qué se cae uno del caballo? ¿Sabe por qué? Para levantarse. Y mire, uno de los grandes problemas es el dinero. Un problema, no, pero fuerte, fuerte, fuerte. Yo les puedo decir cómo estar sanos físicamente y mentalmente, y se los puedo decir, y sé cómo, aquí hemos demostrado con miles de pacientes y testimonios, miles, no uno o tres o cinco, no, miles de testimonios aquí en Naturismo Herbol, pero también la educación financiera, tener el bolsillo con unos centavos, también da una cierta seguridad, no da la felicidad del dinero, eso no, pero sí ayuda un poquito para encontrarla. Y yo quiero enseñar a la población, vayan a la conferencia pasado mañana, sábado a las diez de la mañana, va a hacer una plática, les voy a decir un poquito de naturismo, pero también les voy a decir cómo hacer dinero y cómo multiplicar el dinero, eso no se los va a decir nadie, ahí me ha costado hasta sudor y lágrimas aprender eso. Vayan a la conferencia pasado mañana, sábado, a las diez de la mañana, ahí en el consultorio, Manuel Doblado, ciento siete en el centro de León, Guanajuato. El teléfono para mayores informes es siete trece cero cuatro nueve uno, siete trece cero cuatro nueve uno. Y aprovechen lo que les digo de la malteada, porque muchísima gente la está comprando, la semana pasada compraron treinta y cinco malteadas, un solo señor, treinta y cinco. Y es impresionante porque la está revendiendo allá en Puebla y está teniendo un exitazo el señor, la venden ya en Oaxaca, la venden ya en Veracruz, en la Ciudad de México. Estamos enviando con un éxito arrollador con la malteada Herbol, sirve para bajar de peso la malteada, es totalmente natural, garantizada por el consultorio Herbol. Y lo mejor es que si compran cinco malteadas, les van a hacer un descuento de cuarenta por ciento. Y si compran diez malteadas, les hacen cincuenta por ciento de descuento. La idea es que la reventan y ese dinero extra que ganaron, lo reinvierten para comprar más malteadas y ganar más dinero. Otro pedacito del dinero lo donan a la caridad y otro pedazo del dinero lo van a invertir. Yo voy a decirles el sábado cómo invertirlo. Entonces una vez se los digo yo un ratito, un preámbulo hoy. Lo pueden invertir un pedazo del dinero que ganan de las malteadas. Lo van a invertir, por ejemplo, en oro o en plata. O lo van a invertir, por ejemplo, en certificados de la tesorería, que son CETES. Eso es una inversión que a largo plazo les protege su dinero de la inflación. O sea, hace que se multiplique el dinero sin trabajar un solo día. ¿Eso quién se los va a decir? A ver, dígame quién se los va a decir. Nadie, nadie, porque muy poca gente lo sabe. Yo me ha costado una de, híjole, lágrimas y sudor y quemarme las pestañas a prenderlo. Se los va a pasar al costo, se los va a pasar todo gratis el sábado que viene a las 10 de la mañana. Ahí en Manuel Doblado, 107. Vamos con otra pregunta. Sí, gracias, doctor. Otra pregunta que nos las hace Berta Hernández. ¿Se puede recuperar el cartílago cuando ya está desgastado? Que quede como cuando tenía 15 años, no. Porque en la radiografía va a salir otra vez que está chiquito el espacio interauricular, interarticular. Va a aparecer chiquito. Lo que yo le puedo garantizar es que ya no le va a doler. Ya no le va a rechinar como antes. Ya no va a aparecer como robot. Hay como de, ya no me acuerdo de las películas a el robot. No me acuerdo cuál es. Pero ya no va a aparecer eso. Ya no va a rechinar ahí feo ni le va a doler. Eso sí se lo puedo garantizar. Estoy seguro, lo he hecho cientos de veces. Y si no me cree, porque muchos no me creen, vean nuestro canal de YouTube para que vean los testimonios. Naturismo Herbol.